Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como habilitar la verificación de dos pasos en mi Nintendo Switch OLED, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. La seguridad virtual e informática con cada día que pasa se vuelve una necesidad y para esto fue implementada la verificación en dos pasos, también conocida como 2FA por su abreviación de siglas en inglés, esto con el objetivo de aumentar la seguridad de nuestras cuentas y evitar posibles hackeos. Dicho esto, ingresa a la página de Nintendo desde tu navegador del móvil, inicia sesión con tu cuenta y luego presiona sobre tu icono de perfil que se encuentra en la esquina superior derecha, allí vamos a presionar sobre la opción de ajustes, seremos llevados a esta ventana mostrándose este listado de opciones, aquí debemos presionar sobre la opción ajustes de acceso y seguridad, ahora nos encontraremos en este listado, donde se muestran las diferentes opciones para el acceso de la cuenta, como última opción tendremos verificación en dos pasos, al presionar sobre ella se nos dará una explicación sobre qué es y qué implica la activación de la verificación en dos pasos, aquí solo presionaremos el botón de activar verificación, ahora se nos advierte que se nos enviará un correo electrónico con un código de verificación, presionamos sobre enviar y ahora debes dirigirte a la bandeja de entrada de tu correo electrónico para poder copiar y pegar el código en esta zona, al ingresarlo presionaremos nuevamente el botón de enviar, para este paso ya debería estar instalada la aplicación del autenticador de google, ahora lo que debemos hacer es presionar sobre la opción que dice manualmente, para que se nos sea mostrado un código, dicho código en cuestión debemos ingresarlo dentro del autenticador, allí vamos a seleccionar la opción de ingresar clave de configuración, es allí donde debemos copiar el código que nos fue proporcionado por nintendo, además de identificar la clave de acceso con un nombre, después de ingresarla el autenticador nos mostrará un código de seis dígitos, el cual debemos de ingresar en el apartado para introducir el código de confirmación dentro de la página de nintendo, al ingresarla presionamos enviar, ahora se nos mostrará esta pantalla, donde se nos confirma que la verificación en dos pasos fue activada con éxito, asegúrate de anotar estos códigos que se muestran por si pierdes el acceso a tu cuenta, hecho esto marca esta casilla y finalmente presiona aceptar, la verificación en dos pasos de tu cuenta quedará activada a partir de este momento. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.